El domingo, 15.30, bajo por el puente colgante, en la calle de Tierra, sobre el lado de Quequén, para dejar a mis nietos, que estaba la mamá, y cuando llego debajo del puente había un montón de plástico gris tirado. Pero yo dije, bueno, deben ser tablitas de plástico, y pasé. Cuando vuelvo a pasar para retirarme, voy por el puente colgante y siento un ruido, ta, 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 ta. Y le digo a mi nieta, ¿algo pasa acá? No, abuela, ese es el puente. Cuando paro en la calle 46, veo que la rueda estaba completamente llena de botones blancos. Una tenía como 15 botones, la otra como 20 botones. Ay, me desesperé, yo digo, ¿qué hago? ¿Qué momento, no? ¿Qué momento? Ni la saco, digo, porque esto debe tener el pinche y se me desinfla la rueda. Entonces agarré y seguí, dejé a mis nietos en el centro, y después continué hacia mi trabajo, acá en el barrio 9 de Julio, y dejo el auto porque ya cuando venía hacía mucho más ruido, ta, 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 hacía ruido. Entonces en 75 y 94 dejo el auto porque me explotó el neumático trasero, porque me afectó las cuatro ruedas, los botones esos blancos. Dejo el auto en 94 y 75 y cuando lo van a auxiliar, era a las 16 horas. A las 18, en ese intervalo, lo van a poner en marcha, que me cambian la rueda, y me habían robado la batería. Una cosa que no se puede creer, ¿viste? Una desgracia tras otra. Así que una inseguridad total, porque lo dejé ahí en pleno domingo, circula un montón de gente, y bueno, no sé, no hay explicación. Para las personas que tiraron esos residuos ahí debajo, que yo solamente soy la única afectada porque vi en las redes sociales que había como más de 30 vehículos, y la changuita que tuve que comprar. Tres neumáticos nuevos, la batería nueva, bueno, el día de trabajo realmente no sirvió para nada, pero una indignación total. ¿Estos plásticos, entre comillas, eran tachuelas? ¿Una especie de tachuelas? Sí, era la seguridad que se le pone la alarma a la ropa, que son unos rectángulos con un broche en el medio. No sé si ha sido ropa robada, que le han sacado esa seguridad, o algún comerciante que los tiró ahí, pero no creo que sea así. Realmente no sé si se ha investigado, si se ha sabido algo, pero una indignación total porque es un camino donde la gente va a pasear un domingo. El camino de Sirga. Exactamente, tranquilo, y te encontrás con esto que ni vas a pensar lo que pasa. Detrás mío había una camioneta, cuando fui a una comería a las 59 en el puerto, el muchacho que estaba atendiendo también me dice a mí me pasó lo mismo en mi camioneta, o sea, terrible, no sé. Carmen, ¿tuve la oportunidad de hacer alguna exposición ante la policía, ante el municipio con respecto a la situación planteada? No, realmente no, no hice nada porque, qué sé yo, no había ningún tipo de... Había evidencia, pero de qué me agarro, no... De nada, o sea... Entonces no, ni siquiera me molesté, todo fue gasto. Sí, a eso íbamos. En ambos hechos una erogación económica muy importante, por cierto. Sí, sí, cerca de los 13 mil pesos tuve que gastar en un mismo día, ¿no es cierto? Aparte tengo un auto viejito, viste, que... ¿Lo utiliza para trabajar? La mayor indignación fue que me hayan robado la batería, en plena 75 y 94. Esa fue la mayor indignación.